¡Win! ¡Será mejor que te muevas! ¡Mis hombres vieron a a la nocturna afuera! ¿Y? ¡Y tú no quieres complicaciones innecesarias! ¡Au contraire, pingüino! ¡Es como solía decir el guasón! ¡Si no es complicado, no es divertido! Bueno, no tengo la más mínima idea de qué responder a eso. Lo sé. Era muy profundo. ¡Ahí está mi vegana favorita! Harley, ¿vienes a liberarme otra vez? ¡Vamos! ¡La tenemos rodeada! ¡Vas a caer! ¿Crees que puedes con nosotros? ¡Piensa otra vez! ¡Soy Batman! ¡Mejor! ¡Más de chica! ¡Ya! 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 ¡Con permiso! ¡Patapet! ¡Ya! ¡Lensisus! ¡Ya! ¡Fin del trayecto, Queen! ¡Pasinoche! ¡Piensa! ¡Ya llevo las manos sobre la cabeza! ¡Qué agrocero! ¡No sabía que hacías equipo con la hiedra! ¡Soca la gluña! ¡Ríndete, Queen! ¡Eres más tonto que las piedras! ¡No es lo mismo! ¡Sólo eres un segundón inútil! ¡Se cae! ¡Debiste renunciar cuando el cuasón murió! ¡Eh! ¡Ya la nocturna! ¡Te he subido un uso agresivo de fuerza! ¡Con quién más la banda! ¡Achá! ¡Estrégate! ¡Estás ospañosa! ¡Ja! ¡Lo mío es rapidez! ¡Vamos! ¡Llego para allá! ¡Eres engañoso, Bobo Nocturno! ¡Estás en un gran problema, jovencito! ¡Jos! ¡Eres un peligro! ¡Pega como nena! ¡Cárate, Plas! ¡Calla! ¡Pono! ¡Masada! ¡Esa vez vas a caer! ¿Quién dejó entrar a un judiciero aquí? ¡Qué asco! ¡Bien por ti, Hijo y! ¡No seas tonta, Carly! ¡Ríndete ya! ¡Paras a ir a la cárcel! ¡Te saltas las leyes, pájaro nocturno! ¡Cárate! ¡Cárate! ¡Ah! 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 ¡Ciedra! ¡Podrías echarme una mano! ¡Horás a Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cárate de cosas! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Apa! ¡Yo me ocupo de esto! ¡Soya! ¡Dude! 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 ¡Ven ya! ¡Dude! 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 ¡Ya saben! ¡Atrás, rata nocturna! ¡Dude! 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 ¿Necesitas ayuda? ¡Dude! 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 ¡Atrás! ¡Dude! ¡Dude! ¿Quién quiere hablar contigo?